Hoy, 4 de abril, en la ciudad de Medellín, hemos administrado 165 mil vacunas. Vacunas que arrancamos con la primera línea, mayores de 80 años, y que ya hoy estamos vacunando a mayores de 70 años. Los mayores de 75 años que no los hayan llamado para la cita de vacunación, los invitamos a que vengan a las instituciones prestadoras de salud, a los metrosalud o a donde usted consulta para que se aplique la vacuna. Los mayores de 70 años que estén muy pendientes de una llamada, de un mensaje de texto que le van a realizar para que usted asista a la cita de vacunación. También estamos avanzando ya con el personal de segunda y tercera línea del área de la salud, médicos, enfermeras, dermatólogos, pediatras, odontólogos. Durante esta semana esperamos evacuar toda la segunda y la tercera línea. Todos los días están llegando vacunas a la ciudad de Medellín, esperamos entonces finalizar durante esta semana con los mayores de 70 años. Para la siguiente semana arrancar con los mayores de 60 años previo agendamiento. Recuerden, los van a llamar, les van a enviar un mensaje de texto. Quienes tengan, soy reiterativo en esto, quienes tengan más de 75 años ya se pueden acercar a un metro salud o a la institución prestadora de salud donde normalmente usted consulta para que le apliquen la vacuna. Gracias. 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 Gracias.